¿Qué es la Mesa Provincial de la Juventud Peronista? Que nos hemos trazado ya hace más de 6, 7, 8 meses, así que con muchísima alegría reencontrándonos una vez más con los compañeros, haciendo los lineamientos para los meses venideros y también haciendo lo que nos gusta, hablar de política, estamos aprovechando para formarnos, para seguir interiorizándonos sobre la problemática y la realidad de cada municipio, hablando no tanto sobre el Partido Justicialista, sino un poco más elevada la discusión. Estamos hablando del movimiento peronista de fortalecer, de cómo aglutinar, de cómo acumular, de cómo seguir formándonos y de cómo hacer para elevar la discusión, para estar a la altura de las circunstancias de los tiempos actuales y de los venideros. Estuvimos recorriendo la provincia, anteriormente habíamos estado en Puerto Rico, estuvimos participando y viendo lo que era la fila de los misioneros del sur de la provincia, yéndose a comprar a Paraguay. Hoy, 5 y media de la mañana, la cola de gente de la fila de los autos llegaba hasta Garupá. Apenas llegamos a Puerto Iguazú, vimos que la fila también para cruzar a Brasil era impresionante, era de kilómetros de fila. La verdad que eso es algo que nos duele mucho, como diputado nacional, yo tomo esta problemática, la llevo como bandera del Congreso de la Nación. No solamente la planteamos y la denunciamos, sino que no nos quedamos solamente en la crítica. Trabajamos en distintas iniciativas para tratar de hacer un equilibrio, de que estas asimetrías no se produzcan más, de ver cómo podemos ayudar a las economías regionales, al comercio, a la industria, no solamente a Iguazú, sino al resto de la provincia. Tenemos que seguir construyendo, tenemos que procurar seguir creciendo, pero no solamente quedarnos en la crítica. Nosotros somos jóvenes responsables con conciencia social y trabajamos en la construcción de propuestas y una política integradora para todos.